¡Ay, qué belleza! Muchísimas gracias y que vengo llegando a mi casa y miren lo que me han traído mi club de fans aquí a mi casa. Muchísimas gracias. En las manos lindas, aquí el señor. ¡Qué chévere! Gracias. Muy bonito, la verdad. Hermoso. Bueno, como lo prometí desde deuda, ya yo cumplí con el club de fans y aquí vine a traer el regalo personalmente. El representante del club de fans. Muchas gracias. Ya yo cumplí. Con ustedes. Gracias. Y el agradecimiento también a mi querido amigo, quien hizo este hermoso ramo, miren qué bello. Y mi globo del corazón. Este globo del corazón. Y Alicia está feliz. Mi globo del corazón. Gracias. En las manos lindas, aquí el señor. ¡Qué chévere! Gracias. Muy bonito, la verdad. Hermoso. Mi gente bella, ¿qué creen? Estoy en un photoshoot. Se me están trayendo. ¿Qué me trajeron de desayunar? Eso es una avena con cacao endulzada con dátiles y pistachos, almendras y coquitos. Esto es mi desayuno de hoy, ¿Qué tal? ¡Healthy Girl! ¡Suscríbete al canal!